Empecemos con esta pregunta que la verdad nos encierra casi todo lo que hemos hablado hasta hoy. En esta pregunta nos van a pedir hacer básicamente un match entre dos columnas, la columna 1 y la columna 2, pero tenemos que tener en cuenta entonces esta información previa que les dice lo siguiente. En una evaluación de biología celular, los estudiantes debían colocar la etiqueta correspondiente a cada una de las imágenes vistas al microscopio. Después de realizar las observaciones, columna 1, la forma más apropiada de relacionarlas con las etiquetas, que son las de la columna 2, es la siguiente. Entonces como pueden ver aquí en Liquors, nos dan una codificación para cada uno de los literales de 1, B, 2, D, que quiere decir el match que hay de la observación con la etiqueta que podemos tener. Aquí simplemente entonces empecemos a leer. El número 1 dice que se observó una pared celular y cloroplastos. De ahí de entrada yo creo que ya vamos sabiendo qué es. ¿Cuáles opciones nos dan de etiquetas? Una célula glandular, una célula bacteriana, una célula vegetal, espermatozoides o glóbulos rojos. Entonces aquí creo que de una podemos saber que la 1 tiene que hacer match con C, la célula vegetal. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son propios de la célula vegetal los cloroplastos y la pared celular. Ahora, miren que la opción 1, C, está en la opción B y C. O sea que ya de entrada sabemos que la A y la D no. O sea que nos vamos a concentrar es como en el resto de match que podemos tener aquí. Ahora, tengamos en cuenta también algo y es que el IQ nunca nos va a permitir discriminar con sólo el primer match la opción correcta. Siempre al menos te va a exigir 2 o hasta el tercero. Ahora miremos la segunda observación. Gran cantidad de aparatos de Golgi. El aparato de Golgi sabemos que es un sistema que elabora membranas pero para empaquetar cosas que deben salir. Entonces, ¿en dónde podría haber muchos aparatos de Golgi? Una gran cantidad de aparatos de Golgi. Una célula grandular, una célula bacteriana, espermatozoide o glóbulo blanco. Entonces, si de repente aquí tenemos como la duda, ustedes podrían seguir derecho y seguir con la 3. Gran cantidad de mitocondrias. Ah, bueno, ya sabemos que las mitocondrias sí son propias de la producción de energía, en forma de ATP pero energía. Eso quiere decir que, ¿dónde pueden verse muchas mitocondrias? Pues tiene que estar en una célula que gaste mucha energía. Entonces, si nos ponemos a ver aquí, por ejemplo, célula glandular, bacteriana, espermatozoide, glóbulos blancos, automáticamente nos podemos quedar con espermatozoides. Porque recuerden que ellos están haciendo un desplazamiento y requieren de una cantidad impresionante de energía, especialmente en la base de su flagelo. Y les voy a soltar algo. Una célula glandular es una célula que produce sustancias, como por ejemplo hormonas, para ser secretadas por fuera de esa célula, porque actúan en otros tejidos. Eso quiere decir que aparatos del Golgi pueden estar relacionados con células glandulares. Por su parte, la gran cantidad de mitocondrias puede estar relacionada con espermatozoides. Y nos quedan dos por hacer el match. En este momento ya sabemos cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Sabemos que entonces esa 2 con la A nos indicaría que entonces la C va a ser la correcta, la 3 con la D, correcto, y veamos qué dice la 4. Células sin membranas internas. Como vimos en el tema anterior, sin membranas internas son las bacterias o células prokaryotas. O sea, que esa también está muy fácil. Y gran cantidad de vacuolas a pues los glóbulos blancos. Ahora relacionemos, ¿por qué será que los glóbulos blancos tienen muchas vacuolas? Recuerden, porque siempre están fagocitando, o de otra manera decirlo, comiéndose los patógenos que entran al cuerpo y por lo tanto tienen un poco de vacuola donde están digiriendo con los lisosomas todas esas cosas que se están comiendo o limpiando de nuestro organismo. Así que efectivamente entonces nuestra respuesta correcta la C, pero hicimos todos los match para descartarlos. La siguiente pregunta sí nos apunta directamente hacia uno solo de los organelos que ya vimos y dice lo siguiente. Los esfermatozoides tienen como función la fecundación del óvulo. Su estructura es muy sencilla. Consta de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran utilidad para movilizarse y aquí hay que resaltar para movilizarse. Por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además del material genético y el flagelo, los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante. Teniendo en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer que el tipo de organelo más abundante en estas células es. Y les voy a decir algo. El espermatozoide básicamente tiene un núcleo porque obviamente tiene toda la carga genética que aporta el padre, pero por demás son células que no van a vivir mucho tiempo. Por lo tanto, ellas lo único que van a necesitar es algo para movilizarse. ¿Qué organelo o qué sustancia o qué elemento van a necesitar para movilizarse? Ustedes dicen, ah pues evidentemente el flagelo está mencionado aquí, pero ese flagelo necesita algo que lo impulse, una energía que lo impulse. Así que lo obvio sería que si revisamos todas las opciones, núcleo no, pues organelo más abundante no es el núcleo porque el núcleo siempre va a haber solamente uno. Ribosoma no, ya dijimos que el ribosoma lo que está encargado de producir proteínas y aquí dice que es algo de movimiento. Glisosomas no porque sería para digerir cosas y él ni siquiera está comiendo, él básicamente está desgastando energía rápida. Así que efectivamente la mitocondria es en sí cierto el organelo más abundante en el espermatozoide y se encuentran ubicadas de hecho casi todas en la base del flagelo que le produce el movimiento. Ahora miremos esta otra que les va a recordar ya todo un proceso y vamos a ir aumentando gradualmente la dificultad. Dice que en un cultivo de células eucariotas, como las que vimos de ejemplo, se mantiene en un medio rico en aminoácidos. Recuerden los aminoácidos. Y los organelos celulares cuya actividad en la utilización del sustrato, ¿cuál es el sustrato? Pues los aminoácidos se ve favorecida en mayor medida serían. Entonces la pregunta es, los organelos cuya actividad en la utilización del sustrato, es decir, los aminoácidos se ve favorecida en mayor medida es, ¿quiénes utilizan los aminoácidos para elaborar algo? Ah, pues obviamente los aminoácidos son la base de hacer las proteínas, por lo tanto tenemos que estar pensando en ribosomas. ¿Listo? ¿Y qué organelo es el que tiene la información de base para poder construir las proteínas? Es decir, el que manda las instrucciones del orden en el cual uno ensambla los aminoácidos, ese sería el núcleo. Así que si tenemos en cuenta ese par de detalles, especialmente el lugar específico donde se utilizan los aminoácidos para elaborar proteínas, nos quedamos con que la C es la opción correcta. Ahora, si revisemos unas preguntas que tienen un poquito más de contenido porque tienen que ver con el proceso de producción de la proteína. Y miren lo que tenemos aquí. Un esquema de paso 1, 2 y 3 para describir la formación de una proteína. Y vamos a tener dos preguntas relacionadas con este mismo esquema. Entonces dice lo siguiente. El siguiente esquema muestra los organelos que participan en el proceso de formación de proteínas, hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de la misma célula o son secretados al medio extracelular. Recuerden que si son secretados al medio extracelular es porque se necesitan en otros tejidos fuera de la célula en la que se están produciendo. Entonces los pasos son, paso 1, el núcleo, que recordemos es el que tiene la información genética en ADN y se transcribe en ARN mensajero. Paso 2, ribosomas, que recordemos que están en el citoplasma y más específicamente la gran mayoría de ellos pegados al retículo endoplasmático rugoso. Y ahí es donde se hace la traducción desde la información del ARN mensajero hacia las proteínas que están compuestas por aminoácidos. Paso 3, es el complejo de Golgi o aparato de Golgi, que es donde se toma esa proteína que se elaboró en el ribosoma, se termina de alistar, se empaqueta en una vesícula de transporte y en esa vesícula de transporte pues o va para otros organelos o va para otros tejidos fuera de la célula. Entonces la pregunta número 18 nos dice lo siguiente, de acuerdo con el esquema, si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi, o sea a nivel del complejo de Golgi es el paso número 3, usted esperaría que la célula fuera incapaz de. ¿De qué sería incapaz la célula si hay un fallo? O sea se bloquea, se daña el complejo de Golgi. ¿Traducir la información de ARN mensajero en proteínas? No, ya sabemos que ARN mensajero en proteínas se hace en el ribosoma, entonces no sería posible. B, modificar las proteínas y empaquetarlas? A, eso sí va a ser posible, porque especialmente por una modificación final y el empaquetamiento sí es propio al complejo de Golgi. C, transcribir la información del ADN en ARN mensajero? No, de hecho esa transcripción recordemos que está en el núcleo, o sea que estaría para el paso 1. O D, ensamblar aminoácidos para formar cadenas de polipeptídicas. Una cadena polipeptídica es una cadena de proteína, ¿listo? Así que esta básicamente estaría siendo básicamente similar a la A, que también sabemos que se da en el paso 2. O sea que aquí de las cuatro opciones, hay dos opciones que me apuntan al paso 2, una opción al paso 1 y solamente una que me apunta hacia el paso 3, que sería entonces la opción B. Si se bloquea el complejo de Golgi, se trastorna el proceso de modificar proteínas y empaquetarlas. Mire que es la esquela se empaqueta para que salgan imbéciles de transporte. Miremos entonces qué nos dice la pregunta número 19, que está relacionada con este mismo esquema. Nuestra pregunta 19 nos dice lo siguiente. Las células humanas necesitan adquirir algunos aminoácidos como la leucina y la fenilalanina a partir de los alimentos consumidos por el organismo, ya que son incapaces de sintetizarlo. Es decir, que de todos los aminoácidos que existen para los humanos, que son 20 en total, algunos son unos 10, un poco más de 10, que el cuerpo humano puede sintetizar el mismo. Pero otros tienen que obtenerse a partir de la dieta, o sea, ingiriéndolos a partir de nuestros alimentos. Ahora, miren lo que dice. Teniendo en cuenta el esquema del enunciado, si una persona no consume estos dos aminoácidos, o sea, la leucina y la fenilalanina, que no se pueden fabricar, sólo se pueden adquirir por ingestión de alimentos. Si no se consumen los dos aminoácidos, el proceso de formación de una proteína que los se requiera se vería afectado a nivel D. Entonces, aquí tenemos algo básico y es, teniendo en cuenta el término formación de una proteína, ya tenemos que saber de que ese proceso sí o sí se da en los ribosomas, que sería el paso 2. Así que aquí no hay necesidad de saber acerca de aminoácidos, ni de si son o no son esenciales. Si nos están preguntando por formación de proteína, nos vamos directo al paso 2, porque es el que incluye los ribosomas. Ahora, mire que en las opciones hay paso 2 en la opción A y paso 2 en la opción C, o sea, que no tenemos ni siquiera que leer la justificación de la B y la D para completarla. ¿Listo? Entonces, miremos cuál es la justificación de la A. Dice que es en el paso 2 porque el ADN no se transcribe en ARN transferencia. ¿Eso es cierto? No. Recordemos que el ADN solamente está involucrado en este esquema en el paso 1. Solo en el paso 1 porque el ADN está en el núcleo y no sale del núcleo. El ARN sí se forma en el núcleo y luego va hacia los ribosomas. Va del núcleo al citoplasma a los ribosomas, pero el ADN siempre. O sea, que esta opción no nos serviría. Por su parte, la otra opción que contiene el paso 2 como respuesta definitiva, pero miremos la justificación. Paso 2 porque el ARN mensajero no se puede traducir en proteínas. Eso quiere decir que la opción C es la correcta porque efectivamente es en el paso 2 donde hay formación de proteínas y es porque sea ARN mensajero que viene del núcleo al llegar al ribosoma se queda truncado porque cuando se lee la instrucción de coloque un ladrillo de leucina, el cuerpo no lo tiene, la célula no lo tiene y al no tener la leucina no se puede saltar ese eslabón de la cadena. Tengan en cuenta eso y es que si no hay un solo aminoácido de los que se necesitan a partir de las instrucciones del ARN mensajero, la proteína simplemente no se puede desarrollar, queda truncada y se pueden producir de hecho enfermedades bastante graves por la falta de un solo aminoácido. Listo, bueno, miremos esta otra pregunta que ustedes ya reconocerán uno de sus elementos. Bueno, y si el elemento común es esta tabla, este es el elemento ya conocido y tenemos entonces que por ser una pregunta relacionada con traducción de ARN a aminoácidos y además de todo identificar una parte muy puntual es un poquito más larga. Entonces intentemos abordarla de una manera bien técnica para que no les vaya a tomar una pregunta similar a esta mucho tiempo en sus respuestas de ICFES. Dice lo siguiente, el color rojo de los tomates está determinado por una proteína formada por los siguientes aminoácidos, alanina, cisteína y valina. No es cierto que haya una proteína obviamente formada por solo tres aminoácidos, siempre son cientos de miles y millones de aminoácidos en una sola proteína, pero es una forma sintética de verlo para hacer un ejercicio como en el caso del ICFES. Ahora nos dice que en la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARN mensajero, que se abrevia como ARNM, que codifica un respectivo aminoácido y es justamente lo que ya habíamos analizado en la explicación de expresión genética. Y ahora si viene el enunciado donde nos dice, al cosechar los tomates se observa que algunos presentan manchas blancas en su superficie. Estas manchas se deben a una mutación en solo uno de los nucleótidos. Uno solo nucleótidos quiere ser uno solo de esa tripleta o uno solo de esta o uno solo de esta. Uno solo nucleótidos de ADN. ¿Qué forma la proteína? ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presenta esa mutación? Eso quiere decir que las cuatro opciones que nos dan aquí son secuencias de ADN, no de ARN, pero como sabemos que el ADN tiene una correspondencia directa con el ARN, pues podemos averiguar cuál es el ADN original para esa secuencia de ARN mensajero. Ahora entonces les voy a dar primero que todo una ayuda donde vamos a tener este chancuco donde nos dice por ejemplo un ADN, que es lo que las opciones que nos están dando, cómo correspondería con ARN mensajero. Recuerde que lo vamos a ir haciendo de tres en tres y esta correspondencia sería la que vamos a usar, la correspondencia de transcripción, no la de replicación. Ahora tenemos que tener en cuenta un detallito más y es nos hablan de estos tres aminoácidos, por lo tanto nos vamos a concentrar solamente en estos tres y ustedes pueden ver que aquí hay un, dos y tres tripletas de nucleótidos y aquí también nos dan una, dos y tres tripletas, por lo tanto estas dos de leucina e isoleucina las vamos a omitir por ahora porque no están dentro del análisis, es información extra que no viene al caso. Entonces empecemos. ¿Cuál sería el ADN original para producir alanina? Pues tiene que ser uno que corresponda con G, U, A. Con la G ya sabemos que se aparea con la C, así como así. En ARN, G tiene que aparearse con C, la U con una A y la A con una T. Entonces la primera secuencia ¿cuál sería? Tendría que ser C, A y T. Y C, A, T ya vemos que está en la B, C y D. Eso quiere decir que en este caso ya podemos empezar a descartar una primera opción. Y tengan en cuenta, como ya les había dicho, nunca el ICT les va a dejar con una sola primer, con un solo primer descarte y llegar a la respuesta correcta. Y de hecho, beneficiados que desde la primera ya nos dejó hallar uno. Así que tenemos que este C, A, T corresponde directamente con la secuencia original de ADN. ¿Vale? Ahora, lo segundo es cisteína, la U, la G y la C. Quien se aparea con la U es la A, con la G es la C y con la C es la G. Entonces, la secuencia complementaria sería A, C, G y tenemos A, C, G para la opción B y la C. Eso quiere decir que pues podemos ir tachando también la letra D, porque ya sabemos que es complementaria. Ahora observen que la tercera tripleta, tanto en B como en C, son muy similares, pero hay solamente una diferencia. Entonces vamos a mirar cuál sería la correspondencia recta, original y luego tenemos que revisar un último detalle para no caer en un algo muy puntual que pregúntale y que es aquí. Dice que para valina es G, U, U. Para la G se complementa con la C. La U y la otra U se complementarían con A, o sea que la tercera tripleta de ADN original sería C, A, A. Y aquí tenemos C, A, A en este. O sea que aquí lo que podríamos pensar es que la opción B nos está dando la secuencia de ADN original, pero que está bueno, o sea el ADN perfecto. ¿Qué es lo que de verdad nos está diciendo? Que las manchas corresponden a una mutación en uno solo y nos están preguntando justamente por cuál sería el ADN, no el original bueno, sino el ADN original con la mutación. O sea que en este caso no podemos seleccionar la letra B, porque la letra B nos propone el ADN original pero intacto. Tenemos que buscar un ADN original pero que tenga al menos un cambio, en este caso que la C haya cambiado por la G y eso nos llevaría entonces a tachar la B y nos quedaríamos con la letra C, donde efectivamente nos muestra casi que completo la secuencia de ADN original, pero con un cambio en uno solo de los nucleótidos. Y recuerden, un nucleótido es cada una de estas letritas que son las unidades estructurales tanto del ADN como del ARN. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya servido mucho. Nos veríamos mañana en nuestra parte sincrónica para resolver las dudas que tengan. Un saludo para todos.